Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana, es lunes y estamos en Vive Valladolid en la 99.9 y en viveradio.es Muchos temas, como decía Diego hace unos segundos, más que interesantes, los que vamos a abordar hasta las 12 de la mañana Pero antes vamos a por un repaso a la actualidad de hoy con Diego Rivera Con un fin de semana que nos ha dejado esa manifestación con motivo del 25N en esa lucha contra la violencia de género Una manifestación organizada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid Que partió de la Plaza de Fuente Dorada y llegó a la Plaza de la Universidad Entre las personalidades que acudieron a la misma estaba el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Oscar Puente Y fueron muchos los lemas que se corearon durante esa marcha Como no más violencia contra las mujeres, no se han muerto, las han asesinado, no estamos todas, faltan las asesinadas Y vosotros machistas sois los terroristas Otra movilización también tuvo lugar muy relacionada con esta primera El sábado en este caso por la mañana convocada por el bloque crítico feminista Y en la que se demandó que una educación sexual decente, accesible, inclusiva y feminista Tenga y se ponga en marcha en los currículos educativos Además también en clave política desde hace una hora está en marcha el Pleno Ordinario de este mes En el Ayuntamiento de Valladolid Allí se van a tratar diferentes asuntos Por ejemplo el Partido Socialista pide al equipo de gobierno Que cumpla con sus obligaciones y compromisos Suscritos en el Convenio de Integración Ferroviaria de 2017 Además se van a abordar también otros temas Como ese centro de acogida de refugiados de Valladolid La ley del solo sí es sí Una moción del Grupo Popular en defensa de la Constitución Española O también una moción institucional de todos los grupos en materia de salud mental Hablábamos aquí hace unos instantes de integración ferroviaria Y precisamente durante este fin de semana El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco Ha exigido diferentes asuntos al nuevo gobierno de España Por ejemplo, al Ministerio de Cultura le urge a las reformas Desde la Biblioteca Pública, el Archivo Histórico, el Palacio de Fabio Nelly Y la Biblioteca de Castilla y León En clave de infraestructuras con el Ministerio de Transportes Lógicamente ese soterramiento de las vías del tren en Valladolid La finalización de la Autovía del Duero, la de León Impulsar la línea Medina del Campo Salamanca-Fuentes de Oñoro Dentro del desarrollo del Corredor Atlántico Así como mejorar los servicios ferroviarios En cuanto a frecuencias y tiempos de viaje En la línea Ávila-Valladolid Y también se le ha pedido al nuevo gobierno de Pedro Sánchez Un impulso definitivo ya a ese campus de la justicia En clave de sucesos destacar un par de ellos que han tenido lugar Uno hace poquitos minutos Porque dos personas, una de ellas de gravedad, han resultado heridas Durante esta pasada noche tras sufrir un accidente de tráfico en la A6 A la altura de Rueda Lo que ha obligado a trasladar a estas personas en ambulanza Y en UbiMóvil a diferentes centros hospitalarios de Valladolid Un suceso que mantiene hasta ahora también Alguna dificultad circulatoria en la zona Y también está cortado el tráfico Durante este tramo de la mañana El túnel de Casasola Porque una fuga de agua a primera hora de esta mañana Ha provocado el corte de tráfico en ambos sentidos De este túnel en Valladolid capital Acuaval ha informado de que esta madrugada se han producido dos roturas La primera en este túnel de Casasola En la calle Villa Báñez Desde Juan Carlos I a Cisne Donde han dejado que las bombas achiquen el agua Porque hay bastante agua acumulada Y la segunda rotura de la que ha informado Acuaval Ha tenido lugar en la calle Vega Fría Desde Arca Real a Embajadores Así que dos problemas con los que se ha encontrado esta mañana La ciudadanía de Valladolid Y una última noticia también que hemos conocido a primera hora de esta mañana El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico Ha otorgado la autorización para la construcción de un parque eólico De 99 megavatios en la provincia de Valladolid Concretamente en los términos municipales de Valdenebro de los Valles Villa Brájima, Medina de Río Seco y La Mudarra Se contempla la instalación de 15 aerogeneradores en este entorno Y a esta hora Lidia nos vamos a marchar hasta la Agencia Estatal de Meteorología Para conocer el pronóstico del tiempo De cara a las próximas horas hoy de la mano de Laura Vila Laura, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, este lunes tenemos intervalos de nubes bajas No se descartan brumas y bancos de niebla matinales Y tenderá a cielo nuboso sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas Y ocasionales El viento es flojo del oeste pero será más intenso En la segunda mitad del día Y las temperaturas suben ligeramente Y marcarán máximas de 15 grados en Dordesillas Y 14 en Valladolid Y en Medina del Campo Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Laura Volveremos a conectar contigo dentro de una hora Y muchas gracias Diego Que empieces muy bien la semana ¿Has empezado ya bien? Bien, 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 por ahora bien Mejor que la semana pasada, sí Sí, porque a estas horas me estabas diciendo que era domingo Claro, por eso Que ya hoy me he centrado un poco Me lo he propuesto Así que nada, ¿será que he descansado mejor por la noche? Yo qué sé, alguna cosa de estas Bueno, pues una semana entera por delante La que nos viene a todos Vamos a disfrutar de Vive Valladolid todos los días Con muchísima información y mucha actualidad Así que mañana te volvemos a escuchar a las 8, Diego Y mañana, si es martes Si hay redes sociales ya te tengo una cosa preparada Ah, vale, genial, genial, genial Muy bien Pues hasta mañana Diego, gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 Es probable que haya una fecha ya en el horizonte Para terminar el plazo para reclamar los gastos hipotecarios Un dato importante es si aún hay gente que lo tiene pendiente Y que además puede recuperar una buena suma de dinero en algunos casos Buenos días, José Ramón Pérez Alonso De Pérez Alonso Abogados Muy buenos días, Lidia Efectivamente, traemos este tema hoy a colación Porque probablemente O hay una posibilidad de que en enero de 2024 No lo tenemos todavía muy claro Porque va a depender un poco de lo que diga Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Como el Tribunal Supremo Probablemente en enero sea el último momento Para reclamar esta serie de gastos Sobre las cláusulas que pagamos en su momento Los que pedimos hipotecas antes de 2019 Y que no teníamos por qué haber pagado Ya te digo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Como el Tribunal Supremo Consideran que esas cláusulas Esas cláusulas que imponían los gastos al prestatario Son nulas porque eran abusivas Obligaban al prestatario, al consumidor A pagar todos los gastos de la formalización del préstamo Notaría, gestoría, etc. En consecuencia, al ser nulas Las entidades financieras deben devolver a sus clientes La totalidad de los gastos de la constitución de esa hipoteca Hay que precisar, como dije antes Que estamos hablando de hipotecas Que se han constituido con anterioridad al año 2019 Pues que esto que Es cuando entra en vigor La nueva ley de contratos de crédito inmobiliario Y solventa todas estas cuestiones ¿Y por qué considera el Tribunal Supremo Que son nulas? Pues porque se establecen siempre En perjuicio del consumidor Y generan un desequilibrio importante Entre los derechos y obligaciones De cada una de las partes de ese contrato de préstamo En todos los contratos Tiene que haber un cierto equilibrio Entre los derechos y obligaciones De cada una de las partes No solo en créditos hipotecarios Sino en contratos en general Y en particular cuando intervienen consumidores No es de recibo que una de las partes Solo tenga obligaciones Y la otra solo tenga derechos Pues bien, en los préstamos hipotecarios Lo que se venía haciendo por los bancos Era establecer que todos los gastos Que se originase para la constitución O formalización del préstamo hipotecario Los tenía que pagar el prestatario o consumidor Lo cual es, entiende el Tribunal Supremo Absolutamente desproporcionado ¿A qué gastos se refieren estas cláusulas? Bueno, pues gastos Cuando uno ha ido a formalizar una hipoteca Sabe que tenía que pagar O sabía que tenía que pagar una gestoría Que hacía las gestiones necesarias Para la inscripción de la escritura notarial La escritura notarial que documenta Ese préstamo hipotecario Bueno, pues las gestiones que realizaba esa gestoría Ante el registro de la propiedad Y ante la oficina liquidadora Nos cobraba esa gestoría Nos cobraba unos gastos Que corrían a cuenta del prestatario También los gastos de notaría Evidentemente, solo los referidos A la escritura notarial Que documenta la concepción Del préstamo de garantía hipotecaria Porque siempre se hace una doble escritura Una escritura de compraventa Que además contiene una escritura La escritura de formalización del préstamo de la hipoteca Y cuando nos daba la factura al notario Ahí aparecía formalización de hipoteca Tanto, costaba tanto Y formalización de la compraventa Eso, concretamente, no tenemos derecho a devolución Porque a nosotros también nos interesa Ese gasto en la notaría Los gastos de inscripción En el registro de la propiedad De la escritura Es decir, lo que te cobra el registrador Por proceder a la inscripción De la hipoteca No de la inscripción De la escritura de compraventa Como ya decíamos La comisión de apertura Del crédito hipotecario Y los gastos de tasación del inmueble Que son los costes asociados A la valoración De una propiedad Que se va a hipotecar Hay que ver previamente Antes de que te concedan El préstimo hipotecario Cuál es el valor del bien Que vas a hipotecar Porque eso garantiza El préstamo que te están dando Y si en un determinado momento No puedes pagar ese préstamo Evidentemente El bien que has hipotecado Tiene que cubrir todos los gastos Que origina Ese incumplimiento del pago En general Estos gastos Que nos van a devolver Son los gastos Que se incluyen En la tasación Los honorarios del tasador Y los impuestos correspondientes En uno de esos puntos Si nos centramos en uno de ellos Que es por ejemplo La comisión de apertura ¿Qué es exactamente? Bueno, es un importe Que cobraban los bancos O que cobran los bancos Al inicio de la hipoteca En un solo pago Con el motivo De distintas gestiones administrativas Que llevan a cabo Por las mismas entidades A la hora de formalizar El contrato Esta cláusula Suele estar incluida En las escrituras De préstamo Normalmente En la cláusula cuarta Y se establece En forma de porcentaje Sobre el capital concedido Solía ir entre el 0,5 Y el 1% O también podían establecer Una cantidad fija Y de todos estos gastos Que hemos pagado Cuando nos han dado La hipoteca ¿Cuáles podemos recuperar? Claro, no podemos recuperar Todos los gastos Que nos haya originado Evidentemente Pero el Tribunal Supremo Ha ido marcando Qué gastos podemos recuperar Y en qué cantidad Así establece el Supremo Que la totalidad De los gastos De inscripción En el registro De la propiedad De la escritura notarial De constitución De la hipoteca Sí que son recuperables En su totalidad Como decimos También la totalidad De los gastos Que hayamos pagado A la gestoría Que ha realizado Los trámites En el registro De la propiedad Y en la oficina Liquidadora del impuesto También la totalidad De los gastos De tasación del inmueble La mitad Aquí ya es la mitad De lo que el notario Nos haya cobrado Por la escritura De préstamo hipotecario Y la razón es que Esto no beneficia A las dos partes Y finalmente La totalidad De la comisión De apertura Siempre que esa cantidad La de la comisión De apertura Sea superior Al 1,51% Del dinero Que nos hayan prestado Existe Como comentábamos Al principio Un plazo Para reclamar Estos gastos Estamos a tiempo De aquí Tenemos un lío Un poco Un poco gordo Vamos a ver Hay que distinguirse Haciendo reclamaciones En un juicio De este tipo Haciendo reclamaciones Por un lado Reclamamos la nulidad De esa cláusula De gastos Y la consecuencia Es que al ser nula Esa cláusula Nos tienen que devolver Un dinero Pero lo tenemos Que reclamar a la vez Que es la reclamación De devolución De esas cantidades Que hemos pagado Causadas por esa cláusula Que nos imponía La obligación De pagar esos gastos Para reclamar La nulidad De la cláusula No existe plazo Pero sí para reclamar La devolución De esas cantidades Que es lo que En definitiva Nos interesa El dinero El que nos declare Nulidad Si no hay consecuencias Monetarias Pues nos da igual Como decimos Existe un plazo Aunque no está muy claro Cuál es ese plazo Aunque estamos pendientes De que nos lo aclaré El Tribunal de Justicia De la Unión Europea Pero entendemos Que en el peor De los escenarios Debería finalizar O podría finalizar En enero de 2024 Ya decimos Que no lo han determinado Ni el Tribunal de Justicia De la Unión Europea Ni el Tribunal Supremo Porque hay diferentes Puntos de partida No sabemos Desde cuándo Contabilizar esos plazos Si desde que se pagaron Las facturas O desde la declaración De nulidad De esas cláusulas O también hay la posibilidad De que sea Desde las primeras sentencias Del Tribunal Supremo En materia de gastos hipotecarios Ya decimos Hay varias posibilidades Y no han terminado De resolver En este sentido Estamos a la expectativa De que se puede hacer La verdad que En las últimas semanas Se ha notado Un importante incremento En nuestro despacho De clientes interesados En reclamar estos gastos Asociados Quizá por las noticias Aparecidas Últimamente en prensa Sobre que La posibilidad De que el TJUE Considere El Tribunal de Justicia De la Unión Europea Considere que el plazo Para reclamar Se agote Como decimos En enero de 2024 Que sería 31 de enero Sí, sí O sea Nos quedarían prácticamente Dos meses Para poderlo reclamar El tema está en que Decimos que es el peor De los escenarios Puede que al final No sea el último El último momento Pero ahora mismo Podría ocurrir Entonces hay que estar Un poco ojo a vizor Entonces Quien tenga una hipoteca Y haya pagado Todos estos gastos ¿Qué tiene que hacer Si quiere que le devuelvan El dinero Al menos en estos dos meses? Lo primero que tiene que hacer Es presentar Una reclamación Previa al banco Para reclamar Ese dinero De los gastos Que nos han cobrado Y que no nos corresponde Pagar Como ya decimos Porque así lo ha establecido El Tribunal Supremo Y el Tribunal de Justicia De la Unión Europea Y entonces Una vez que la entidad bancaria Reciba esa solicitud Tiene un plazo De dos meses Para contestar Y podrá hacer dos cosas Contestar o no contestar Y además Un plazo de dos meses Que dos meses Es lo que tenemos ya Efectivamente Sí, ya andamos Andamos un poco justos Sí, sí Si contesta Lo normal es que nos pida Las facturas Para acreditar los gastos Y acordar Que se nos devuelva Ese dinero Que nos han cobrado También puede contestar A la reclamación Negándose a devolvernos Nada alegando Que la cláusula De gastos hipotecarios Hay una serie de excusas Así alegaban Que la cláusula De gastos hipotecarios Es completamente válida Que fue negociada Entre las partes Y fue consentida Que no ha sido Declarada nula Por ningún juez O que el préstamo hipotecario Está cancelado Todos esos argumentos Ya lo digo desde aquí Son falsos Con esa actitud Lo que pretende el banco Es evitar De alguna manera O disuadir al consumidor Que acuda A la vía judicial Que no acuda A la vía judicial Porque le agobia al asunto Pues evidentemente El banco No va a perder ese dinero En una ocasión En nuestro despacho Llegó una contestación De una entidad bancaria Que nos decía Que se lo reclamásemos Al notario Al registrador A la gestoría Y al perito taxador Que eran quienes habían cobrado A nuestro cliente Los gastos Bueno La verdad es que Nos podían haber ahorrado El chorreo Y simplemente no contestar Dejar pasar los dos meses Tenían una serie De mantras Una serie de contestaciones Y quienes iban utilizando Yo creo Que aleatoriamente El que en cada momento Les apetecía Volviendo un poco al tema Decíamos que la entidad Tiene un plazo De dos meses Para contestar A nuestra reclamación Y si no contestan Ese plazo O contesta Como ya decimos Negativamente No nos queda Más alternativa Que acudir al juzgado ¿Normalmente suelen contestar O no? Yo en un gran porcentaje No Dejan transcurrir Los dos meses Y no contestan Entonces Porque ahí cabe la posibilidad De que el consumidor Dice bueno Hay que esperar a ver Y no hacen nada Se quedan parados No suelen contestar Pero sí que hay contestaciones En esa Del tenor Que te comentaba antes Y desde Pérez Alonso Abogados Recomendáis entonces Cuando no hay contestación Recurrir A esa vía judicial Yo en este caso Sí que recomendaría A la gente ¿Y por qué? Pues porque esos procedimientos Se ganan siempre O casi siempre Es que únicamente Necesitas tener las facturas Que acrediten los gastos Estos gastos A los que nos hemos referido Y en esas Cláusulas Y en la escritura de propiedad Que te imponen todos los gastos Evidentemente Esas cláusulas son nulas Si existen esas Evidentemente Si hay cláusula gasto Hay cláusula Hay Perdón Hay facturas El problema es que hay gente Que no dispone de las facturas Normalmente yo aconsejo Que se busque Entre las escrituras Porque lo que solemos Hacer por sistema Es meter las facturas Dentro de la escritura De la hipoteca Y mucha gente me dice No es que yo no tengo Las facturas Pero cuando acuden A la escritura Meten en la escritura Y ahí aparecen Todas las facturas Que no sabían Y que habían guardado En su momento Es verdad que a la hora De recurrir a los juzgados A buscar una resolución judicial En este sentido Necesitas los servicios De un abogado Y de un procurador Pero vas a poder Recuperar el dinero Que te cuesten Esos honorarios En general Porque la mayoría De los despachos Y el nuestro también Lo hace así No cobramos hasta Que el banco Te paga las costas Que son los gastos De tu procurador Y tu abogado Y así no Tienes que adelantar El dinero Y no hay costes Finalmente para el cliente Pero si al final Hay tanta gente Que recurre a la vía judicial Y es tan fácil Ganar ¿Por qué los bancos No devuelven El dinero A los clientes O no contestan? Si van a perder ¿No? Efectivamente Sí Es lo habitual Lo que pasa Que hay mucha gente Que le agobia Y ir a juicio Yo lo entiendo O sea Meterte en juicios Abogados Procuradores Si no te ves Absolutamente obligado A ello Mucha gente No da el paso Y yo lo entiendo Y los bancos Lo saben perfectamente Saben que van a perder Un porcentaje de juicios Pero que va a haber Un gran porcentaje De gente Que no va a reclamar Yo desde aquí Si que aconsejo A la gente Que lo reclame Porque va a conseguir Que declaren nula Esa cláusula de gastos Y van a obtener El dinero Los gastos Que pagaron de más En su momento En el sentido Que hemos hablado Hace un momentito Bueno Entonces ahora Nuestros oyentes Tienen dos meses En el peor de los casos Para esta reclamación Se acercan A Pérez Alonso Abogados Es la calle Caridad Número 4 ¿Con qué documentos Encima en la mano Para poder reclamar? Pues solo nos hace falta La escritura Y las facturas De haber pagado Esos gastos Con eso Ya tenemos suficiente Porque nosotros Tenemos que acreditar El importe exacto De esos gastos Ante el juzgado Para que nos den La razón Es solamente Esa documentación Y aquellos Que ya hayan Terminado De pagar Esa hipoteca ¿También Lo pueden reclamar? Efectivamente La nulidad Es nula Una cosa es nula Un acuerdo es nulo Desde el inicio Desde su nacimiento Y no lo hace nulo Que se acabe El contrato Porque si esa cláusula Ha tenido consecuencias Esas consecuencias Digamos que hay que borrarlas Del mapa Da igual que hayas devuelto Todo el préstamo hipotecario O que hayas cancelado La hipoteca O incluso que hayas vendido El piso Da igual En todos esos casos Podemos pedir la nulidad Y podemos pedir La devolución De esos gastos Que hemos pagado de más Y que no nos correspondía Haberlos pagado a nosotros Claro Que recordamos Son hipotecas Previas al 2019 Efectivamente Muy bien Bueno Pues tenemos Dos meses En el peor de los casos Pero yo por si acaso La verdad es que me pondría Me pondría con ello Por si acaso Llega el 30 de enero Y dicen Oye que sí Que sí que va a ser el último mes Que sí que mañana Ya es el último día Efectivamente Pues mejor andar con Con cuidado Con algo de plazo Y nada No dejarlo para el final Como los malos estudiantes Efectivamente De propósito No del 2024 Sino de final del 23 Por si acaso Eso es Nos pillan Nos pillan Bueno Como decíamos En Pérez Alonso Abogados Que estáis en la calle Caridad número 4 Se pueden acercar Todas las personas Que tengan esta problemática Ayer les atenderemos gustosos Muy bien Pues nada José Ramón Que tengas una muy buena semana Igualmente Que ya se acercan las navidades Este fin de semana He visto en la ciudad Maravillosamente llena de gente Haciendo compras Y disfrutando de las luces Y eso siempre es muy gratificante La verdad Sí, sí, sí Inunda otro sentimiento Otro sentimiento Efectivamente Pues a disfrutar Muchas gracias José Ramón Muchas gracias a ti Lidia Hasta la semana que viene Hasta la próxima semana Viverradio Valladolid En el 99.9 de tu EF Regístrate Compra y gana millones Con El Gato Negro Regístrate en elgatonegro7.com Con el código El Gato Vive Compra una primitiva Y gana Premio seguro Un euro Del número 22.139 De la Lotería de Navidad Apúntatelo Elgatonegro7.com Más de 50 años Repartiendo suerte Mayores de 18 años Juega con responsabilidad Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos Pero en Eurocaja Rural Preferimos atender a nuestros clientes en persona Por eso no mandamos a nadie al cajero Y damos el trato amable y cercano Que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural La banca que tú quieres Mi nombre es María Martín En el año 2011 me licencié en farmacia En la Universidad de Salamanca Y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos Con el número de colegiada 1909 Llevo más de 10 años cuidando a las personas Promoviendo su salud Informando Acompañando Y ofreciéndoles siempre consejo Yo soy Caja Rural Caja Rural de Salamanca Tu entidad financiera Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga Bueno y como cada lunes Hablamos con Jaime Sánchez Cuellar Moderador del programa de cada mañana A las 7 y 10 Vive el Campo Aquí en Vive Radio Y hoy es lunes Y me imagino que ya estaréis Recuperados de la jornada del viernes ¿Verdad Jaime? Muy buenos días Lidia Muy buenas ¿Qué tal? Pues sí hombre Recuperados de una bonita experiencia Que tuvimos el viernes en Iscar En una jornada de campo Organizada por Vive Radio Junto a Litacil En el que bueno Pues nos reunimos con agricultores De cinco comunidades de regantes De aguas subterráneas Bueno se desarrolló en Iscar Además no estuvisteis solos Porque bueno aparte de Litacil También hubo presencia Y representación de instituciones Y abordasteis muchos temas Muy importantes para las cuas Pues efectivamente Las cuas como las has mencionado Las comunidades de usuarios De aguas subterráneas Reunimos a regantes De cinco comunidades de regantes Y en el que bueno pues se puso encima de la mesa La necesidad que hay de modernizar Y de hacer inversiones en estas superficies Participó el Instituto Tecnológico Agrario Nos acompañó durante toda la mañana El consejero de Agricultura Gerardo Dueñas Ahora le vamos a escuchar Colaboró también el Ayuntamiento de Iscar La Caja Rural de Zamora Y se pusieron encima de la mesa Un poco las necesidades Las prioridades Los retos que tienen Estas comunidades de regantes Que son realmente de reciente creación Llevan uno o dos años En algunos casos Gestionándose de forma colectiva El uso de agua en sus zonas Y se pusieron como digo Pues las reivindicaciones Que hace falta O que ven los agricultores Que es necesaria una recarga del acuífero Que hay que avanzar En la concentración parcelaria Para ser más eficaces y eficientes Que hay que buscar un riego Una eficiencia energética en el riego Se habló por ejemplo De las ventajas de la energía fotovoltaica La opción de impulsar un riego colectivo El ITACIR presentó un estudio preliminar Para una posible actuación En la comunidad de regantes de Tierra de Pinares Que era la que nos La anfitriona por así decirlo Porque engloba a esta comunidad A los municipios de Iscar y Pedrajas En la provincia de Vallaurid Y a los municipios de Villaverde De Iscar, Fuente del Olmo Y San Boal En la provincia de Segovia O el problema También se habló mucho Del problema del relevo generacional Por tanto son un poco Una visión Un análisis bastante exhaustivo De los problemas del campo Y concentrados en el riego La Asociación para la investigación De la remolacha azucarera A INCRA presentó un estudio Sobre eficiencia de riego De costes Que supone la energía Para sacar adelante un cultivo Mencionaban por ejemplo En ese estudio Que antes del incremento Del precio de la energía En 2021 El coste de riego Eran unos 800 euros por hectárea En las aguas subterráneas En agricultores que tienen sondeo Y después del incremento Del precio de la energía Había pasado incluso A 2.700 euros por hectárea Por tanto Hay que hacer actuaciones Para modernizar Y ahorrar esos costes Te decía Vamos a escuchar Al consejero de Agricultura Gerardo Dueñas Hablaba de que Hasta ahora Las inversiones de su departamento Se habían centrado En las aguas superficiales Y que quizás Había llegado también Ya en el turno De las aguas subterráneas De esa estrategia De modernización De regadíos En las comunidades De aguas subterráneas Es algo Que hablamos con el Itacil Cuando arrancó La legislatura Hasta ahora El esfuerzo De la administración pública Había ido muy vinculado A las aguas superficiales Y yo creo Que la gran abandonada Eran las aguas subterráneas Y había que empezar A trabajar en ellas Y yo creo Que como objetivo Nuestro de legislatura Es intentar desarrollar En las cuas Lo que hemos ido haciendo Sobre todo En las aguas superficiales Hasta ahora Pues nada Cinco comunidades de regantes Que suman Veinte mil hectáreas Regables Estuvieron presentes En este foro Organizado por Viverradio En las comunidades de regantes De Portillo De Olmedo De Cuellar De Alcazarén Y de Tierra de Pinares Bueno me imagino Que una mañana Muy interesante También salir Un poco del estudio Y estar cara a cara Con los agricultores Que cada mañana Os escucháis A través de las ondas Pues es totalmente diferente Ya verse en persona ¿Verdad? Pues sí La verdad es que Bueno pues Pudimos charlar Con todos ellos Compartir Al finalizar la jornada Un vino Un vino español De convivencia Y poner Pues bueno Poder comentar un poco Cuáles son los retos Del campo Y hablar también Pues de nuestro programa ¿No? De Vive el campo Que cada día estamos En Viverradio La apuesta que hace Esta casa Por la información En el sector agroalimentario Que Es una apuesta diaria Desde las siete y diez De la mañana Hasta las siete y cincuenta Y no muchos Pueden decir lo mismo ¿No? Efectivamente Bueno pues En ese mismo programa La semana sigue ¿Y qué vamos a abordar? ¿Qué vais a abordar Durante estos próximos días? Bueno pues Estos próximos días Esta semana La verdad es que Hay bastantes citas De interés Para el sector Por ejemplo La primera es hoy mismo El consejero de Agricultura Al que escuchábamos Ahora mismo Va a presentar A partir de las doce y media O sea en unas horas Un plan de balsas Que se va a desarrollar Para las explotaciones ganaderas Y está relacionado Con las medidas Que se anunció La junta en verano Frente a la sequía Había dos medidas principales Que era una La bonificación De los intereses De los préstamos De hasta 60.000 euros Que podían pedir Las explotaciones Y las ayudas directas Para complementar La indemnización Del seguro agrario Bueno Esas fueron las dos Medidas principales Pero había más medidas Para hacer frente a la sequía Y hoy se presenta Esta tercera medida Que es la aprobación De un plan de ejecución De balsas Para explotaciones ganaderas Extensivas Que sirva también De apoyo A la lucha Contra los incendios Se van a construir Pequeñas balsas De entre 10.000 Y 45.000 metros cúbicos En zonas ganaderas Y que pueden además Como digo Apoyar a la lucha Contra incendios Principalmente Se desarrollará En las provincias De Ávila Salamanca Segovia Soria Y Zamora Por la carga La carga ganadera Extensiva Y el estiaje Que se produce En los cauces De estas provincias El presupuesto Es de 5 millones de euros Y se prevé Un plazo Para ejecutarlo De 3 años Los detalles De este plan Lo vamos a conocer Como digo Ahora mismo Bueno Pues mañana A partir de las 7 y 10 Me imagino Que también Se podrán conocer En Vive el Campo Todos esos detalles De la presentación De Gerardo Dueñas Y si nos Enfocamos En alguno De los cultivos Principales De nuestra región Sobre todo En cual vamos A poner el foco Bueno Pues esta semana Vamos a poner el foco Quizás en dos de ellos Uno de ellos Es el maíz Avanza la cosecha Terminaron Esa quincena De lluvias Persistentes Que no permitieron cosechar Y avanza la cosecha Y Asaja León Ha hecho un análisis En el que ve Que la rentabilidad De este cultivo En esta campaña Está pues Ciertamente comprometida Porque Los precios Del maíz Se encuentran a la baja Se están vendiendo A 225 euros La tonelada De maíz Frente A los 277 De la campaña pasada Es decir 52 euros menos Si tenemos Solo en cuenta Los ingresos Esto supone 676 euros Menos por hectárea Pero es que Hay que analizar Los costes también Y por ejemplo Los abonos nitrogenados Y los abonos complejos Se han encarecido Un 77% Los nitrogenados Y un 102% Los complejos Por tanto La situación Es complicada Vamos a analizar En profundidad Que está pasando En este cultivo Y hasta Hasta donde Digamos Puede dejar de ser Rentable Al menos en esta campaña Hay que tener en cuenta Que Castilla y León Siembra más de 100.000 hectáreas De maíz Es verdad Que la inmensa mayoría Se encuentra en la provincia De León Superior A las 67.000 hectáreas Pero aquí en Valladolid También Es un cultivo En auge Donde se ponen Más de 4.000 hectáreas Así que hay que Hacer bien los números Para ver si salen Este año ¿No? ¿Y el otro cultivo? Y el otro cultivo Es la remolacha Porque mañana La cooperativa Acor Que es la cooperativa Más relevante De la provincia De Valladolid Celebra su asamblea general Su asamblea general De socios Una vez que ya han celebrado Las juntas preparatorias En las distintas comarcas Se eligen A los socios representantes Que acuden A la asamblea general Que deben aprobar Las cuentas Del ejercicio pasado Los ejercicios De la cooperativa Van desde el 1 de julio Al 31 de junio Es decir No van con el año natural Y el último ejercicio Pues bueno Fue muy positivo Para la cooperativa Con casi 25 millones De beneficios Y en la asamblea general De mañana Pues hay Importantes temas Encima de la mesa Que se van a concretar Y que luego daremos a conocer En el programa Vivo del campo Por ejemplo Está pendiente La venta De la explotación De la cooperativa Que tiene en Rumanía Se van a aprobar Nuevos estatutos Que incluyen Entre otras medidas La limitación De mandato De los cargos O exigencias A los socios Sobre todo A los que no participan En la actividad Cooperativizada Hay también Un punto irrelevante Que es la integración De la antigua sección De biodiesel Es decir Los socios Que entregan semillas De pipas De girasol O de colza La integración plena En la cooperativa Bueno También Habrá que conocer Cómo avanza La campaña De remolacha Este año Porque Si recuerdas Ya en un primer balance Que hicimos Bueno La remolacha Este año Estaba presentando Una baja riqueza Y veremos A ver Cómo han ido evolucionando Cómo ha ido evolucionando La campaña En las siguientes semanas Si se confirma Que va a ser Una campaña De baja riqueza En azúcar Por parte de la remolacha Bueno Pues todo eso También Se conocerá Mañana Y Otra cita Que hay Y esta semana El campo No para Es verdad Ni en el campo Ni toda la información Que va alrededor De él Es ese congreso De cooperativas Agroalimentarias Efectivamente También Seguimos en el ámbito Cooperativo Y el miércoles Comienza en Zamora El sexto congreso De cooperativas Agroalimentarias De Castilla y León Organizado por La unión De cooperativas Regional Que se conoce Como URCACIL Comienza el miércoles Por la tarde Aunque el grueso De las jornadas Del congreso Van a ser jueves Y viernes Se van a reunir Unos 400 cooperativistas En el teatro Ramos Carrión De Zamora Y esta jornada Este congreso Lleva por título La fuerza del compromiso Va a abordar El presente y el futuro Del sector A través de conferencias Y mesas redondas Que contarán Con 25 expertos En cooperativismo Economía Comunicación Política Bueno pues La economía social De las cooperativas Va a revisar Su papel Dentro del sector Agroalimentario Y también Enfocar Un poco Su futuro Se va a presentar Entre otras cosas Un plan estratégico Para Para el cooperativismo De Castilla y León Bueno pues Todos estos temas Y más Seguro que también Los que se van a abordar Durante esta semana En Vive el Campo Recordamos Desde las 7 y 10 de la mañana Hasta las 8 menos 10 Cada día Hay diferentes Además Hacéis repaso al tiempo Por ejemplo Hoy Ha habido Cada lunes Os acercáis A las lonjas A los precios De las lonjas Bueno Muchas más secciones Dentro del programa Para estar muy informados Sobre toda la actualidad En el sector agrícola Y ganadero Sí, sí Tenemos distintas secciones Por ejemplo Los martes Mañana Abordamos La agricultura digital La agricultura 4.0 Todas las novedades Que están Aportando la tecnología Al sector agrario Los miércoles Vemos Una sección De agromaquinaria En el que Vemos las novedades Que ocurren En el sector De la maquinaria agrícola Que es un sector Que no para De presentar novedades Para que Llamar la atención De agricultores Y ganaderos Tenemos una sección También En la que Intentamos aprender Sobre meteorología Porque Ya sabemos Que es fundamental Y determina Lo que ocurre En el desarrollo De los cultivos Lo que ocurre En el cielo Lo que ocurre En la atmósfera Y intentamos entender Mejor Esos fenómenos Atmosféricos Para que Para que Podamos Analizar La información Meteorológica Pues con más herramientas Bueno Digamos que el programa Pues es muy completo Claro que sí Claro que sí Pues nada Vive el campo Recordamos Todos los días Desde las Bueno De lunes a viernes Desde las 7 y 10 A las 8 menos 10 Con Jaime Sánchez Cuellar Así que todos aquellos Que trabajen En el sector agrícola y ganadero Y quienes no Pero quieran estar informados Sobre el sector Tienen una cita En Vive el campo Todos los días Muchísimas gracias Jaime Que pases buena semana Pues muchísimas gracias Lidia Por dejarme asomarme A tu ventana A tu programa Y nada Muy buena semana Para ti también Todos los lunes Aquí te esperamos Gracias Y a esta hora de la mañana A las 11 menos 20 casi Vamos a hablar De un mundo fantástico Con tigres, hombres lobo Y animales mitológicos Pero que se desarrolla En tierra de campos Más concretamente En Villalcazar de Sirga Todo esto podemos encontrarlo En la saga Aullidos de Sirga Y cuya tercera entrega Está ya a la venta Julio González Es el autor de estos libros Que aún tienen historia por contar Muy buenos días, Julio Hola, buenos días ¿Qué tal? Muy bien Bueno Aullidos de Sirga Es la saga Pero son ya los tres libros Que están publicados Y a la venta Pero todavía quedan, ¿verdad? Sí, sí Quedan dos Seguro Dos seguro Y ya veremos Si los personajes Quieren seguir contándonos Algo más Seguro Seguro que sí Bueno, esta saga Es el género fantástico Y como decíamos Se desarrolla en tierra de campos El primer libro Salió en el 2016 Y ¿Cómo surgió Este mundo tan fantástico En nuestra tierra de campos? Bueno, pues todo surge A partir de un sueño Que tuve La verdad es que sueño mucho Y la verdad Pero este me marcó Pues estaba Se lo cuento siempre Cuando voy a las presentaciones En los colegios Sobre todo a los niñas Hablando de los sueños Pues yo estaba ingresado En el hospital Y tuve un sueño Un sueño muy real Que es el que me dejó A las puertas De este mundo fantástico De De Arnos La verdad es que el sueño Me impactó muchísimo Lo empecé a escribir Y no es que te cuente Toda la historia El sueño Pero sí que te deja Las puertas Y entonces tú Cuando te pones a escribir Como que esa historia Ya lo hubiera vivido Es algo No sé Para mí muy bonito Porque no me requiere De tampoco pensar mucho Es como que fluye Esta historia Bueno Tu profesión Eres agricultor Y ganadero Justo acabamos de estar Hablando con Con Jaime Sánchez Cuellar ¿Habías escrito Algún libro antes? No No había Había ganado Algún concurso De literatura Pero lo que Y siempre temática Fantástica Siempre de hombres lobos O lobos Pero siempre hay Me fascina mucho La noche La luna llena El lobo Pero no No me había decidido A escribir No No había tenido No sé No me había dado todavía O no era el momento Quizá Bueno A lo mejor Estabas esperando Estos aullidos de Sirga Era el empujón Que necesitabas Hombre La verdad es que esto Yo si te digo la verdad Porque empecé a escribir Fue a partir de Bueno es un tema personal Fue a partir del divorcio Que como que me tenía que centrar en algo Para Pues para que Lo dije siempre Digo para que mi hijo Vea que su padre en los peores momentos Pues Pues no se hunde Sino que Tira para adelante Y me centré En escribir En escribir este sueño que tenía Tenía algún boceto Y me puse Me centré Y la verdad es que Metiéndome en el mundo fantástico De Arnos Que luego si quieres explico Porque no es tan fantástico Hay muchas cosas de real Pues me sentía centrado Me sentía libre Ocupaba ese vacío Cuando no estaba conmigo Y me ha ayudado mucho Y la verdad es que luego La historia está Engancha mucho Engancha mucho Bueno Se ha publicado Latidos de fuego y acero Que es este tercer libro La presentación Por lo que me han contado No fue una presentación Común de un libro ¿Verdad? Porque hubo Hubo muchas Actuaciones Hubo otras actividades Diferentes ¿No? Sí La verdad es que Yo las presentaciones Que hago Por lo menos La primera De estas obras Lo presentamos En la magna En los agustinos Filipinos Ahí en el campo grande Hago las presentaciones Es un poco La gente que me lo hace Pues como Escribo O sea A mí no me gusta Ser algo Yo cuando hago Presentaciones de libros Cosas Pues Si La dinámica Es siempre Habla una persona Y con un tono mono Al final se te hace Aburrir Yo quiero Cambios de ritmo Sorprender a la gente Llevar a las personas Desde un punto a otro Y que cuando quieran acabar Pues si ya he llegado Y no me he dado cuenta Y que he hecho por el camino O sea Algo entretenido Hombre Pues lo primero que hicimos Fue hacer un PowerPoint En Para decimiento De estos años Y de toda la gente Que me ha ayudado Porque hicimos una película También Y trabajamos 200 personas De forma altruista O sea Todo esto Lo he querido recoger Un PowerPoint Luego hicimos Sin dar tiempo A dar las luces Mis amigos De la Torre del Homenaje Que trabajan ahí En Valladolid Hacen escenificaciones Recreaciones históricas Pues sorprendieron Con una lucha En directo Y tal Entonces la gente Pues todo oscura Ver que la gente Se pega Porque estos se pegan De verdad No creas que Estos se pegan Y sacuden Y luego bueno Pues ya lo que es La presentación La gente que habla Mi familia Pues todo el que quisiera Tomar la palabra Luego lo que es La presentación Cuando habla Quien discurrió el prólogo Que es Manca Jiménez Cuadrillero Que es Concejal El director De La Mar de Campos Es el que me ha hecho Los fans Mi ilustrador Y amigo personal También Y luego para finalizar Quería Algo distinto Como un broche de oro Y bueno Pues tengo una amiga Que es la mejor amiga De mi madre Por añadido Pues supongo Que es amiga mía Esperanza Cortina Que es soprano Y Susana Gorbacho Que es pianista Y bueno Pues no quiero Un pequeño Concierto Que la verdad Que genial Genial Entonces pues Se hizo muy ameno Fue Había 200 personas O sea que Que muy bien Y luego al acabar Siempre digo lo mismo El equipo de mi madre Que prepara una merienda Que vamos Y es importante Ese equipo es muy importante Bueno Esta saga Para qué edad Está recomendada Pues yo digo Que para que lo entiendan bien Es la edad justa En la que los niños Van de la mano De sus padres El año antes De que se sueltan De la mano De sus padres Los 12 años 11 años Dependiendo Esa justo Justo esa edad Y a partir de ahí De 12 años a 99 Podemos poner Sí De 12 años Hombre Para que lo entiendan bien 12, 11 Sí Porque es que Para que lo entiendan bien Porque es una historia De ida y vuelta Como has dicho Lo tengo que entender bien Si son más pequeños A lo mejor no Pero para que veas A mí me sorprenden Como cala Este último libro Vino un chico Que venía con el padre Pasaban por Morales Y se acercaron en casa No sé cómo dieron con la casa Pero bueno Tampoco es muy grande Morales Morales de Campos Y me llaman Y lo que quieren Es que yo le firmara El libro al chico Ya tenía el tercero Yo estaba en las tierras Yo soy agricultor Y yo pues me tocaba Comer en las tierras ese día Y comía en las tierras Y digo pues no puedo Hasta por la tarde Y dice Mi madre Le dice pues deja el libro Que vienes por la tarde Y ya le tienes firmado Y dice el niño No ¿Cómo voy a dejar el libro? Si dejo el libro No puedo seguir leyéndole Claro Fíjate hasta qué punto El niño Estaba enganchado con la historia Le dejamos otro Digo bueno Yo deja el tuyo Te dejamos otro Y sigue leyendo A mí me sorprendió muchísimo Tenía 14 años el niño Y estaba que vamos Súper enganchado O sea a la gente Que le gusta esta Esta temática Esta fantasía Que luego lo haces realidad Se enganchan Se enganchan Vamos Les motiva muchísimo Claro ¿Y dónde podemos Y dónde podemos comprar Los libros Estos tres libros? Pues mira En Amazon están Y luego a partir de ahí Tengo una distribuidora Te digo porque en Amazon están Porque este tercero Lo he hecho con Amazon Pero ya Porque no me había dado tiempo Hablar con la distribuidora Yo tengo una distribuidora A nivel internacional Que es de La Coruña Y en cualquier parte En cualquier librería De cualquier sitio Se pueden encontrar Los tres libros Sin ningún problema Bueno entonces es Buscar la saga Aullidos de Sirga El tercer libro Como decíamos Es Latidos de Fuego Y Acero Y también están Los dos anteriores Y los dos siguientes Estaremos también Muy pendientes De su publicación A ver cuando llegan Desde aquí Desde Vive Radio Pues lo seguiremos Muy de cerca Julio Vale Si eso va a tardar Un poco más Porque es un poco más No metemos presión Pero nosotros Estaremos aquí pendientes Eso sí Bueno pues muy bien Bueno Julio Pues nada Muchísimas gracias Por atendernos Suerte con Con esta saga Y con Oye que a lo mejor Esta noche Todas las noches Y todas las noches Se sueña A lo mejor Todas las noches Puede surgir Una historia para escribir Sí sí Desde luego Muchas gracias Julio Un saludo Nada muchas gracias A vosotros Hasta luego Adiós Vive Radio Valladolid En el 99.9 de TQF Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos Pero en Eurocaja Rural Preferimos atender a nuestros clientes en persona Por eso no mandamos a nadie al cajero Y damos el trato amable y cercano Que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural La banca que tú quieres El Gato Negro te lo pone fácil Compra tu lotería de Navidad De forma cómoda y segura A través de nuestra página web Elgatonegro7.com Cuando quieras Como quieras Y sin comisiones Más de 50 años repartiendo suerte El Gato Negro Ahora a un solo clic de distancia Entra en elgatonegro7.com Mayores de 18 años Juega con responsabilidad Mi nombre es María Martín En el año 2011 me licencié en farmacia En la Universidad de Salamanca Y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos Con el número de colegiada 1909 Llevo más de 10 años cuidando a las personas Promoviendo su salud Informando, acompañando Y ofreciéndoles siempre consejo Yo soy Caja Rural Caja Rural de Salamanca Tu entidad financiera Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga Viaje con nosotros Si quieres Bueno pues de escritora, escritora Y tiramos porque nos toca Hasta las 11 de la mañana Y como todos los lunes Viajamos a la casa De algún vallisoletano O vallisoletana Que viva fuera de nuestras fronteras Y en este caso Nos vamos a acercar a Londres Nos vamos a ir hasta Londres Porque a lo mejor algunos Cuando escuchasteis La sección con Ana Ferrero El jueves pasado Hablamos de una escritora Vallisoletana Que vive en Londres Y de un libro que había escrito Hace poco Que Ana nos recomendaba leer Para estas navidades Yo me quedé con el nombre Y dije Ana, si es vallisoletana Y vive fuera Tenemos que hablar con ella En el vallisoletano Por el mundo Así que Dicho y hecho Débora Gómez Muy buenos días Hola, buenos días Lidia Buenos días Bueno Ya hemos hablado de ti En este programa Ahora ya solo nos faltaba Hablar contigo En este programa En este programa Cuéntanos un poco Cómo llegaste hasta Londres Además eres escritora ¿Cómo es trabajar allí De escritora Pero fuera de España? Bueno pues Yo llegué a Londres Hace la feiolera De 12 años Y en teoría Va a quedarme Tres meses Porque me pilló El cambio La transición Entre la licenciatura De periodismo Y el plan Bolonia Entonces me habían quedado Dos asignaturas Del primer curso Que las había ido dejando Dejando Y tenía que acabarlas Pero ya no había clases Entonces dije Bueno pues me voy Tres meses a Inglaterra Me pongo a estudiar inglés O lo que sea Y luego me vuelvo Acabo la carrera Y busco trabajo en Valladolid Pero nada Encontré trabajo en Inglaterra En esos tres meses Encontré a mi pareja Y ya me he quedado aquí A vivir para siempre Bueno espero que no Bueno De momento sí De momento sí Bueno al final Pues una historia Que esperabas Que terminase de una manera Y que el destino Te cambió Las últimas hojas Totalmente Totalmente Ya de aquella Escribías Ya Ya sabías Que te ibas A dedicar A la escritura Sí bueno Escribía artículos Había trabajado Para Vocento En prácticas de verano Y a ver Soy periodista Entonces tenía Tenía algo de sentido Que me gustara escribir Y había hecho Algunos relatos Algunas cosas así Pero no pensé jamás Que me dedicaría A escribir libros Me gustaba mucho leer Pero Pero eso ha sido Algo más reciente Ha sido cuando la pandemia Cuando realmente empecé A escribir Y a publicar Y ahora mismo Es tu actividad principal No Yo trabajo en marketing En una multinacional Que esa es mi actividad principal Y esto empezó siendo un hobby Pero cada vez está siendo Más mi actividad Principal De aquí a unos años Probablemente Deje mi trabajo Bueno Nosotros nos recomendaba Ana Uno de tus libros Cuéntanos Cómo es Vivir en Reino Unido Además No sé si publicas Solo en español Publicas para En España Con una editorial española O también estás publicando Allí y en inglés No Actualmente Solo publico En español Y además Es que me encanta Porque es mi manera De salir un poco De mi rutina Porque todo Yo trabajo en comunicación Entonces todo lo hago En inglés En mi día a día Así que escribir en español Para mí es un placer Sí que tengo algún libro Escrito en inglés Tengo traducido El de la noche Que todo el conoció A Catwoman Lo que pasa Que ese libro Está autopublicado Y pensaba haberlo Autopublicado En inglés Pero ahora Lo voy a publicar En España Con una editorial Entonces ya no he podido Hacerlo Mejor así Pero sí El resto de mis libros Todos están en español Por ahora Bueno Por ahora Nunca se sabe Bueno Cuéntanos Cómo es vivir En Reino Unido Has notado Mucha diferencia Respecto a España En tu día a día La gente allí En el ámbito laboral También es diferente Un poco Cómo se vive Pues es muy diferente Y hay mucha gente Que se vuelve Si el primer año No lo aguantas La gente se vuelve Sobre todo Lo que peor se lleva Yo creo que es el clima Y la luz Porque en invierno Se hace de noche A las cuatro de la tarde Y es bastante triste Y a no ser que vivas En el centro de Londres No hay ocio No hay bares Como en España En el sentido De que en España Todas las calles Tienen aunque sea una tienda Un bar Un ambiente Aquí todo el mundo A las cuatro se va a sus casas Y hay zonas Que son muy muy deprimentes Pero el clima es cierto Que no es tan tan malo Como la gente creo De hecho yo he pasado Mucho más frío en invierno En Valladolid Que en Londres Pero con diferencia Y esa niebla Que hay en Valladolid Aquí por ejemplo Pese a que la gente Tenga la imagen De las fábricas victorianas En el Támesis Esa imagen No corresponde realmente Con el Londres actual Entonces en ese sentido Sí Pero luego a nivel laboral Es verdad Que son mucho más flexibles Están mucho más avanzados En cuanto a derechos Para la mujer A derechos para Para la inclusión De las minorías De Tanto de Gente con algún tipo De minusvalía Entonces Es mucho más inclusiva El trato con el jefe Es diferente Porque les gusta Que seamos como iguales Respeta mucho tus opiniones Si no estás a gusto En el trabajo Intentan que te adaptes O que se adapten ellos a ti Y si ya no tienes solución Siempre sabes Que va a haber un plan B Porque es muy fácil Encontrar un trabajo Hay muchísima Muchísima demanda Hay muchísima oferta Entonces En ese sentido Es muy muy diferente a España La comida ya ni hablo Porque la comida Es otra historia Pero bueno Al final Hay supermercado Los ingredientes los tienes Si no te gusta Lo que venden los restaurantes Te lo haces tú en tu casa O sea tampoco Tampoco eso me ha supuesto Un trastorno Y luego es increíble Conocer gente De tantos y tantos países Porque en Valladolid Al final Quitando algún erasmo O así Te juntabas con la gente De siempre Con la clase del instituto A la universidad Y aquí pues Cada día estás conociendo Gente de distintos De distintos clases sociales Países Religiones Y es muy enriquecedor Entonces Bueno Nos decías que hay mucho Trabajo En Reino Unido Me imagino que A raíz del Brexit Habrá cambiado un poco La situación De irse a vivir Ir allí ¿No será un poco Más difícil? Es mucho más difícil Porque ahora piden Que tengas un sueldo mínimo En algunos casos Piden examen De acceso De inglés Te piden también Que una empresa Te esponsorice Y que te pague Lo de la seguridad social Que se llama NHS Entonces las cosas Han cambiado Han cambiado bastante Y lo han dificultado mucho Y sí que es cierto Que también se nota En trabajos Que igual no requieren Tanta cualificación Como un supermercado O camioneros O algo así Hay muchísima Muchísima demanda Y como no están cediendo Con los requisitos Para atraer inmigrantes Al país Pues algunas cosas Las han tenido que digitalizar Han quitado cajeras En supermercado Y le han puesto Todo con maquinitas Entonces está faltando Un poco ese trato humano En los sitios Y hay muchísima demanda De empleo Que no la van a llenar Porque obviamente Un restaurante No va a esponsalizar A un camarero Ahí tienen que bajar Un poco los requisitos Claro Se ha puesto un poco Más difícil La situación Como tú hiciste Bueno me voy Tres meses Aprendo un poco de inglés Y luego me vuelvo Ahora es muy difícil Hacer eso Yendo a Reino Unido Sí Cambia bastante Bueno entonces Creo que echas de menos España ¿Verdad? Sí Echo de menos España Pero es una sensación Que los que llevamos aquí Ya tiempo Tenemos de continuo No te acabas de sentir De ningún lado Porque aquí es como Que soy demasiado española Para estar en Inglaterra Pero cuando voy a España A veces veo cosas Que digo Soy demasiado inglesa Para ver esto normal Así que al final Te cambia un poco La mentalidad Y echas de menos todo Siempre estás echando Algo de menos Bueno pero Aparte de esos trámites Que ahora se han puesto Un poco más difíciles Para poderse ir a Reino Unido ¿Tú recomendarías A algún vallisoletano Que no se esté escuchando Que quiera aventurarse Irse a estudiar inglés Además a trabajar allí Conseguir con todos Esos requisitos Pero es una experiencia Enriquecedora Bueno yo me he quedado aquí Así que yo creo que eso Ya responde La pregunta Por sí misma Pero sí La respuesta es que sí Igual no para quedarse Para siempre Pero por lo menos Un par de añitos Yo se lo recomendaría A todo el mundo Aparte la universidad Aquí es muy diferente A como es en España No necesariamente mejor Simplemente diferente Entonces yo creo Que es una experiencia Que tiene que vivir Todo el mundo O incluso trabajar O sea es que te abre Muchísimo la mente El conocer a todo este tipo De gente diferente a ti Saber que hay un mundo Más allá De lo que ves En tu día a día Es muy muy enriquecedor Y sí desde luego Yo se lo recomiendo A todo el mundo Bueno cuéntanos Yo lo pregunto Todos los lunes Una anécdota Cuéntanos por favor Débora Que te haya pasado Viviendo fuera de España Puede ser al principio Puede ser un día normal Algo en lo que dices Como nos has dicho antes Soy demasiado española Para esto Porque te pasase algo Si puede ser gracioso Pues mira mejor Pues esto es algo Que en una de mis novelas En La Piedra del Sol Que fue la primera Que publiqué Porque la chica es de Valladolid El personaje Todo el mundo dice Que es un poco yo Y supongo que todos los escritores Hacemos esto En nuestro primer libro Plasmar un poco Nuestras vivencias La chica tiene muchos problemas Para hablar en inglés Entonces hay varias situaciones Que son así como Un poco Rocambolescas Y esas situaciones Me han pasado a mí Claro porque yo vine aquí Con mi título De la escuela de idiomas De Valladolid Pensando que yo hablaba Súper bien inglés Y te empiezan a hablar A su manera Con el slang Y todo esto Y no te enteras de nada Y yo me acuerdo De una vez Decirme Alguien me estaba preguntando Una receta de cocina Y yo creo que les recomendé Que hicieran Iba a decir Pues yo que sé Una boloñesa Algo así Pero en vez de decir Carne picada Dije ratones Porque una cosa Se escribe Mince Y la otra Mince Y yo para mí Se pronunciaba igual Y les pedí eso Y otra vez Mi jefe me dijo Que me estaba esperando En el despacho Y yo le dije En vez de decirle Que estaba agotada Le dije que estaba desnuda Esperándole yo a él Y claro La clase de mensajes Que me llegaron A raíz de ahí Y el entorno laboral Porque en vez de Knackered Dije naked De estas me han pasado Pequeños detalles Pequeños detalles Pues nada Débora Sigue pasándotelo también Teniendo un poquito De cuidado Pero disfruta mucho De tu vida en Londres Y además Pues seguiremos Sobre todo A través de tus libros Como va avanzando Avanzando todas tus aventuras Muchísimas gracias Débora Un saludo Sí Hasta luego Adiós Bueno y nosotros Llegamos ya A las 11 de la mañana Aquí en Vive Valladolid No os vayáis Porque hasta las 12 Seguimos aquí En la 99.9 Y en viveradio.es